¿Qué ha reunido tanto niños como adultos? Y estamos dando a conocer muchas tradiciones de nuestro país y costumbres que se habían olvidado, juegos tradicionales, comida, etc. ¿Y hasta el momento qué participación ante ustedes dentro de la ESPA? Bueno, nosotros los integrantes del grupo Al Son de la Vida, hemos participado la noche del viernes, estuvimos en la inauguración de Ingeniería Eléctrica, anoche otra vez nos volvimos a presentar y hoy tenemos otra actividad de una hora, ¿verdad? Todos mis compañeros y yo. ¿De una hora bailan ustedes? Sí, una hora tenemos. Igual que cuando hemos ido a Guanacá se bailaron participaciones de una hora y con cambios de vestuario, así en carrera, en minutos, ¿verdad? En segundos casi. ¿Y de dónde saca usted esta energía? ¿Para bailar una hora? Que uno jovencillo a veces no aguanta ni eso, ¿verdad? Cuesta mucho, pero yo creo que le damos muchas gracias a Dios la posibilidad de que a esta altura vamos a hacer cosas que no hicimos jóvenes y que la universidad nos está dando la oportunidad de lograrla, ¿verdad? Además de la profesora que tenemos, ¿verdad? Que ha sido una cosa increíble con nosotras. Gracias. 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 Gracias.